Bueno, esto nace con una idea que tuvimos en el primer año de gestión, de hacer una unión de todos los viceintendentes del país, bueno, y con Josefina, que es un motor fuera de borda, es una persona que, bueno, uno tiene que copiar de ella, porque casualmente lo que me gusta a mí también es la gestión, y ella hace de la política la gestión. Hemos elegido a Paraná, para empezar con Josefina, hacer este intercambio de cosas, qué hacen ellos, qué hacemos nosotros, y también mostrar lo que estamos haciendo y aprender. Ahora estamos mostrando las tierras, que son 8 hectáreas y media, para hacer el Consejo Deliberante, pero esto es una partecita de haber conseguido, cedido por el Gobierno Nacional del AVE, 62 hectáreas para la ciudad, donde se van a hacer, va a tener un planeamiento urbanístico especial, no se va a hacer cualquier cosa, estamos hablando de hacer, de semejarnos a un puerto madero, o sea, de lo que va a facilitar la conectividad de la ciudad, porque acá las vías del ferrocarril dividen a la ciudad en dos, y estas tierras que hemos conseguido son las tierras que van a la orella de la vía, así que es una cosa para la historia, para lo que vengan, y que Córdoba, no podía ser que Córdoba no tenga su Consejo Deliberante. Bueno, qué balance hace de este encuentro. Esto, celebrar lo que por ahí nos pasa a nosotros también a Paraná, que mucho esfuerzo en proyectos, en ideas y en sueños, y es la razón por la cual hemos elegido, quizás, asumir las responsabilidades que tenemos, así que eso es muy sano, y la camaradería, lo que nosotros, figuras como viceintendentes, que son figuras nuevas, que hacen que este poder legislativo empiece a encontrar local, los municipios empiecen a encontrar su existencia, su visibilidad, y el fortalecimiento institucional, y a su vez, mantener banderas que son muy importantes para nosotros, que tienen que ver con la posibilidad de una política, de una dirigencia política que sea servicial y generosa.